Sí, la verdad es que sí, lo llevo dediciendo mucho tiempo y por fin se confirma que voy a seguir aquí, que esta es mi casa y muy feliz. Hay momentos en los que tienes menos confianza o estás más bajo y que el club apueste por ti para renovar y de esta manera quiere decir que vamos a seguir juntos, que confían en mí y al igual que yo he dicho que esta es mi casa, pues ellos me lo han demostrado así, entonces muy feliz y muy contento. Al final pues nos ha visto todo lo que tengo que sacar y esperemos que ya este año se vea el Braismatch que todos queremos. Fue un año muy duro, sí que hemos aprendido muchas cosas y esperemos que no se vuelvan a repetir en un futuro porque al final no podemos estar sufriendo de esta manera y sobre todo con el equipo que tenemos. Sí, es lo que tenemos que hacer, olvidar ya la temporada pasada porque ya no nos va a llevar a ningún lado. Sí que hacer autocrítica y corregir los errores pero no darle más vueltas porque si no, no afrontas la nueva temporada como debe ser. Entonces, centrarse en la pretemporada, en entrenar bien y es un año nuevo, olvidarse lo anterior. Bueno, que sigan apoyando como lo hacen desde casa, que parece que es una tontería pero para nosotros nos da ánimo y nos da apoyo que ver mensajes por redes o ver las fotos tanto que cuelga el club como que cuelgan a ellos y te motiva más. Sí, se lleva tiempo trabajando con la cantera, sí que es cierto que cada vez se hacen las cosas mejores, ya lo ha demostrado el juvenil A pues clasificándose para la Jot League y que sigan trabajando como hasta ahora y que al final el que se lo merezca pues va a estarlo como hemos llegado muchos. No, todavía no la verdad, creo que tiene muchos espejos donde mirarse por encima de mí y esperemos que pronto sí, pero de momento yo soy uno más, un currante que viene de la cantera de hace nada y que tiene espejos donde Yago, Hugo, Sergio, Rubén, donde mirarse. ¡Gracias! ¡Gracias!